Habla Libro Mío, habla sin cesar, lo que tú me digas, nunca he de olvidar. Hola, esto es Habla Libro Mío. Hoy hablaremos de los planetas enanos. Por ahora son cinco catalogados como enanos, aunque esto puede cambiar pronto. Plutón, posee una órbita elíptica tan excéntrica que en ocasiones se encuentra más cerca del Sol que de Neptuno. Su satélite Caronte es candidato a ser considerado como otro planeta enano. Eris, o Sena, es el mayor planeta enano mayor que Plutón. Ceres, es el más pequeño, órbita entre Marte y Júpiter en el cinturón de asteroides. Aumea, se encuentra más allá de la órbita de Neptuno, en el cinturón de Cúper. Aunque su forma no ha sido observada directamente, los cálculos de su curva de luz sugieren que es elipsoide, con el eje mayor el doble de largo que el menor. Su masa es un tercio de la de Plutón y la superficie que está cubierta de una capa de hielo es muy brillante y presenta una gran mancha roja. Cuenta con dos satélites. Makemake es el tercero en tamaño, en el sistema solar, y uno de los dos objetos más grandes del cinturón de Cúper. Su diámetro es de algo más de la mitad del de Plutón. Tiene un promedio de temperatura extremadamente bajo, cerca de 243.200 grados centígrados, 30 Kelvin, de manera que su superficie está cubierta con metano, etano y posiblemente con nitrógeno en estado sólido. El objeto orbita el Sol cada 308 años. Al igual que Plutón, su órbita es un poco excéntrica e inclinada, por lo cual fue finalmente catalogado como planeta enano de tipo plutoide. Makemake ha sido el tercer objeto que recibe el estatus de Plutoide y el cuarto, el del planeta enano. Makemake se localiza en una región más allá de Neptuno, que está poblada por pequeños cuerpos del sistema solar, a menudo referida como la región transneptuniana o cinturón de Cúper. Esto fue Habla Libro Mío.